Música ¡Suscríbete al canal! Eso, también ya Mi copilotito ya se la va Ya se la está sabiendo La señale Y entonces nos vamos a ir a Huichingo No, porque Huichingo no es Huichingo Huichingo está en Puebla, pero no, aquí es Huichingo Va a haber una alberquita me parece Convivencia con los carnales Con los hermanitos Huichingo Si, también este Próximamente va a haber otro Otro video igual Vamos a apoyar a la A la estafeta rosa Que quiere decir la estafeta rosa Bueno, eso ya lo sabrán Para que se queden Para que se queden picados con el video Para el próximo video les explico De la estafeta rosa Va Seguimos el contingente Contingente No rebasamos de los ochenta Porque no se puede correr por lo mismo del contingente Pero, pues vamos Vamos tranquilos Vamos a interactuar con mi niño ¿Cómo vienes hijo? ¿Vienes bien? Si Eso Para que vean que desde chavitos Desde chavitos No tienen que tener el miedo A la moto Y si Y si tú tienes una moto Disfruta con tu hijo Porque es bonito Si tú tienes un hijo Tienes tu moto Disfruta Disfruta con él Lo mismo que te gusta Ya si al rato Ya él decide Gustarle o no gustarle El motociclismo Pero mira Yo conmigo Lo estoy disfrutando Yo conmigo Lo estoy disfrutando Yo conmigo ¿Cómo vienes hijo? ¿Bien? Si Chingón Eso Pero Y hasta le pusimos el subapodo Pelinito Junior Es Pelinito Y si Recuerden Este Apoyen el canal Pelinos de rodadas Suscribanse Denle play a la campanita Y Nos estamos viendo En otra de mis rodadas Acá va bien fuera Acá va bien fuera